Hola familia del amor y hoy miércoles 19 de septiembre continuamos con nuestro proceso de entrenamiento emocional y mental en la abundancia hoy vamos a trabajar la energía asociada al dinero yo soy la capacidad de relacionarme en amor armonía y tranquilidad con la energía del dinero cada vez más esta energía sagrada se integra en mi ser y yo la recibo como una frecuencia amorosa saludable positiva y plena para mi existencia es muy importante que hagamos este decreto varias veces y no lo aprendamos porque hay un inconsciente colectivo que cree que el dinero es una energía negativa y por el contrario es una energía supremamente sanadora es una energía necesaria en este tiempo y cuando estamos en paz con ella pues permitimos desde nuestra energía recibirla un abrazo y bendiciones para todos y todas chao gracias por ver el video